Y me llama el cocinero. ¿Risita? ¿Qué? Ve por la paellera. Venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y construí una paella. ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entrometida entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a la otra la vente paellera. ¡Anda, va a ver! ¡Anda, va a ver! ¡A dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua, está el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer para ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo un país! ¡Jajaja! no vea a sevilla y al último que cuando ya salió la bien de reglas estamos llorando me cobró y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó por la noche había bajado el agua y por la mañana había subido en el barco en el petróleo en el prestigio en el petrillense y ya no trabajé más la cocina ya aborrecí la cocina no cobré nada me dieron el dinero del bote había mucho dinero en el bote lo que me echaba y el dinero de lo que gané me cobraron 20 paelleras a 500 caras pues viste lo que me llevé yo para sevilla y ya aborrecí la playa es mucho raro ya está esto no es para tanto así yo no quiero arroz yo no quiero arroz ni en chino vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!